Su derecho de réplica tiene la palabra el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, hasta por dos minutos. Señor secretario, si me lo permite, me autoinvito a esa mesa de trabajo, si es posible participar y contribuir con eso. Sé que la verdad incomoda, pero hay que reconocerla. Si este programa de chatarrización hubiera cumplido con las expectativas, entonces estuviera, como lo dijo usted ahorita, en comparación con ejemplos exitosos como es el caso de Brasil, por mencionar algunos, en donde se redujo la tasa de interés en los esquemas de financiamiento para automóviles populares, que les llaman ellos. Se redujo considerablemente esa tasa. Y hubo una reducción del impuesto sobre productos industriales comparado con el nuestro ISAN, a tasa cero. Esto produjo la venta en la primera quincena de febrero de este año, en 15 días, 109.258 unidades. Y para septiembre de este mismo año, ya muy actualizado, 308.718 unidades en Brasil. Este es un ejemplo verdadero de rescate de la industria automotriz. Que es muy diferente el caso a México, pero deberíamos de pensar también en posibilidades sobre el ISAN, sobre el IVA, sobre situaciones que de una u otra manera ya no están entrando porque no hay ventas y no está recuperándose ni recabando el impuesto correspondiente. Además de otros ejemplos como el de la República Checa, Reino Unido, Ucrania, China, Corea del Sur, en donde el programa de renovación de la industria automotriz fue todo un éxito. Cuando un gobierno está decidido a apoyar una industria, se nota, se siente, dan facilidades reales que convengan a los ciudadanos e industriales, que mejoren su economía y que faciliten su existencia. Los incentivos para desarrollarse deben de ser palpables, convenientes, contrario a lo que hemos venido observando en el actuar del gobierno federal para con empresas, industrias, comercios y para con los ciudadanos. Ya que son excesivos los gravámenes que tienen que pagar por la adquisición de un vehículo nuevo, como lo son el IVA, el ISAN, la tenencia, gastos de emplacamiento, y ahora se pretende un nuevo impuesto, el 2% al consumo. Es grave la situación que atraviesa el país, señor secretario, y las propuestas del Ejecutivo Federal desincentivan el desarrollo industrial y genera incertidumbre entre los futuros inversionistas que pretenden generar empleos en México. En específico he estado hablando con la Asociación de Industriales de Ramos Arispe. Están sentidos, les duele. Le invito a recapacitar y a tomar decisiones que realmente beneficien a los mexicanos, que nos ayuden a generar las reformas de fondo que nuestro país necesita. Gracias, señor secretario.